Porque antes también, como robaban arriba, robaban desde mero arriba, la gente decía, si roban arriba, ¿por qué no vamos a robar nosotros? Por eso creció tanto lo del huachicol. Si están saqueando arriba, ¿por qué no voy a sacar yo un bidón de gasolina? ¿Por qué no voy a tener mi toma clandestina? Pero eso ya cambió, ya no se permite la corrupción. Hay autoridad moral en el gobierno. Entonces, no podemos permitir que nadie actúe con corrupción y que se acabe con la impunidad.